Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía cocón y morfina Los muchachos de antes no usaban gomina Te acordás, hermano, que tiempos aquellos 25 abril Bueno, esta nota es para casi un prócer de Atlanta Osvaldo Buensati Buensati, usted jugó allá por el año 60 y pico No, del 50 y pico 50 y pico Formó una delantera con De Sorsi, Buensati, Bravo, Fasolari, Fernández, Deno, Estrella Quien tiene más de 50 años Se va a acordar de este enorme jugador que tuvo Atlanta ¿Qué es de la vida suya ahora, Buensati? ¿Cómo? No entendí ¿Qué es de su vida ahora? Mi vida, bueno, estoy jubilado Ganó 50 mil pesos por mes, más o menos No, es una broma No hubo nada, estoy en casa, a veces hay que hacer algo en casa Pero punto, después trabajar no trabajo ¿Cuando dejó el fútbol siguió...? Sí, trabajé, trabajé Trabajé en un negocio que estaba en Segurola y Yerval Que era de Industria de Buen Paz Creo que no existe más Era de mi hermano, esa industria Y ahí trabajé 26 años Cuéntenos un poco de cuando formaba esa delantera Que incluso, ¿Usted ascendió a la B con ese equipo? Claro, salimos campeones de primera B De primera B, ascendieron a la A Allá en el cajoncito, ¿no? Sí, 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 en el cajoncito, acá al lado Lo que pasa es que el equipo quedó el mismo equipo Vino alguno que otro, pero nada más No se fortaleció el equipo Y sacamos, no sé qué, la cantidad de puntos 25, 26 Nos salvamos del descenso y seguimos en primera Después ya en el 58 hicimos una campaña buenísima El 59 también Con decir que teníamos la valla menos vencida 58 y 59 Eso significaba mucho para un equipo chico como Santa, ¿no? Era un equipazo Dígame, ¿qué recuerdos le quedan de algunos partidos? Bueno, el recuerdo, uno de los más grandes Fue cuando inauguramos esta cancha Hice el primer gol Contra Argentinos Juniors Argentinos Juniors, un domingo a la mañana No, 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 una tarde No, es un domingo a la mañana Perdimos 3 a 1 Claro, sí Sí, es un domingo a la mañana Ah, ¿sí? Sí Bueno, es un lindo recuerdo, ¿no? O sea, que el primer gol de Atlanta En esta cancha le hizo usted Sí Y se irían más o menos 15 minutos del partido Después se echaron a Desanzo Y perdimos 3 a 1, creo, ¿no? Sí, 3 a 1 se perdió Sí Escúcheme De esa delantera De Sorsi No está más De Sorsi Estaba, estaba de Sorsi Estaba de Sorsi Sí, sí, no, yo digo ahora si vive No, no vive, no vive De Sorsi yo Jugaba a Calvanese Que fue a Italia Sí, sube el día Y... Fernández Deno Kasman Y... A veces Sánchez El que vino de River El que vino de Banfield Y después fue a jugar al Real de Madrid Con Di Stefano Sánchez Número 8 10 Jugó en la primera Algunos partidos ¿Usted participó también De la Copa Suecia? Sí, participé No jugué el último partido En San Lorenzo No, no lo jugué Porque estaba lastimado Estaba en la platea ¿Usted sabe que hoy Leyendo el portal del AFA Atlanta figura Como uno de los campeones De... Campeón argentino Sí No pensé que lo Lo metían en la Copa Suecia Como... Como oficial Pero sí, está como oficial Y es un... Es un campeonato Que se hizo Cuando el equipo La selección Fue a... A Suecia Se hizo un campeonato Aparte, acá Sí, sí, sí Con todos los equipos Todos los equipos Después cuando volvió El equipo seleccionado Se siguió el campeonato Que se hizo siempre Y después De acuerdo a las fechas Se iban jugando Para completar Los partidos que faltaban Y que terminó En el año 60 Empezó en el 58 Y terminó en el 60 Dígame Hueso le decían a usted Hueso Hueso con G Porque viene de Huesa Huesate Huesa 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 Y ahí quedó Y le quedó Hueso Sí Después de O sea Después que terminó Acá en Atlanta Siguió Pero ahora Lo está siguiendo Atlanta Al menos por el diario Por el diario Sí Por el diario Sí O sea Está el corazoncito Todavía Sí Sí Exactamente Soy hincha de Atlanta Me gusta Me dio muchas Cosas lindas Atlanta Mucha gente amiga Ya pasé muy bien Bueno En fin Salí tres veces campeón Con la Atlanta Porque salí campeón En primera vez Campeón en primera A Que es la Copa Suecia Y campeón en la Selección En el año 59 Sudamericano Antes se decía sudamericano Ah Y ahora es Copa América Sí Pero pertenecía a Atlanta Yo la sé que son tres campeonatos Que diga acá Yo en Atlanta Bueno Wensatti Lo felicitamos Muchas gracias Le agradecemos la diferencia Que tuvo con Sentimiento Bohemio Y aparte Como hincha de Atlanta De esa época Le agradecemos todo Lo que hizo por el club Bueno Muchísimas gracias Gracias a usted Adiós Muy amable